Ahora mismo hemos bajado de allá donde estamos echando el abono para el arroz al manantial que sale agua que aquí suple para las viviendas del área que no tienen agua potable y sacan agua de manantial que sale de las rocas. Aquí papa acaba de tomar hace un momento en la toma esa agua fresca y va a tomar un poco y me da un poco a mí también. Es agua de manantial, esta si es agua, completamente diferente, esta buena. Ya saben, eso solamente se vive acá en el campo. En este caso, antes en el pasado que no había agua se sacaba de pozo, pero en este caso este pozo papa sale de entre las piedras. Esta así porque sacaron agua para llevar a la vivienda de allá arriba. de toda la vida esto estaba aquí en el que usted se acuerda de chiquito pero antes era más grande a los abuelos de ellos abuelos abuelos y ahí arriba hay repos también de ahí cogen agua en dos partes aquí